El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el origen de la pandemia del coronavirus se debió probablemente a una incompetencia por parte de China. Recordemos que desde hace un par de semanas la atención ha escalado con Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quienes se han apegado a la teoría de que científicos chinos desarrollaron el virus, una afirmación que contradice a la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, la administración del presidente Donald Trump prohibió a 66 empresas chinas vender máscaras médicas a Estados Unidos debido a que, según los expertos, son de mala calidad. Por otro lado, las medidas migratorias, que han sido muy consideradas por el presidente Donald Trump para combatir la pandemia, se extiende a manos del Senado, donde un grupo de legisladores, encabezado por el senador de Texas, Ted Cruz, proponen que se suspenda por un año la emisión de visas temporales de trabajo que podría afectar las visas HB1 y HB2. Ellos argumentan que estas podrían estar ocupando un puesto de algún estadounidense que ahora está desempleado por la pandemia. Con relación al empleo, la cifra de personas desempleadas alcanzó un nuevo récord en todo el país. Más de 33 millones de estadounidenses reportan desempleo en siete semanas, según los recientes datos divulgados por el Departamento del Trabajo. Mientras tanto, según el reporte más reciente de la Universidad Johns Hopkins, el número de nuevos casos de coronavirus ha tenido un leve descenso. Sin embargo, la cifra del número de personas fallecidas reflejó una alza en solo 24 horas. Hasta la mañana de este viernes, se reportó un total de 75.500 muertes y más de 1.250.000 personas contagiadas. Desde Washington, les informó Sofía Pisani, Voz de América.